Hola chicos, mi hermana, mi hermana quiere que haga un video por cada día de hasta cuando? Primero de Enero Hasta el primero de Enero, o sea todos los días de Diciembre quiere que haga un video Y bueno, le voy a tratar de seguir la corriente porque le dice que no la quiero, etc, etc Voy a empezar, este video quise hacer algo fácil porque tengo muchas cosas que hacer Y voy a estar haciendo videos fáciles Vamos a empezar con que el video, como se llama? Que hay en mi mochila Que hay en mi mochila Esta es mi mochila, se las quiero enseñar antes de que la vacíe y le ponga cosas del próximo semestre Vamos a empezar por lo de afuera, es una mochila Jansport 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 Y tengo un antibacterial Que está un poco hechizo porque se me rompió Se supone que se agarra de aquí pero lo rompí Entonces le puse aquí como un listoncito para colgarlo Y es de Batten Body, ya saben Y le prenden los ojitos En la bolsa de adelante, de Amara de adelante Tengo nada Y en la siguiente bolsa Tengo mucho mugrero Entonces por eso tengo este bote de basura aquí Porque también me va a servir este video para limpiar mi mochila Ok Tengo un papel de barrita Una cosa de Kleenex Una barrita completa Otra barrita completa Un papel de barrita Gel para pasteles y galletas y cosas así Gel Flamax Crema que le robé a mi mamá No puede faltar un cargador de celular Porque yo soy una adicta al celular No, bueno, no tan adicta He visto gente que es más adicta que yo Pero siempre estoy jugando a mi jueguito Cooking Fever Ahí está, en la esquina Cooking Fever Ah, un chocolate Muy bien, eso fue todo por la bolsa de adelante Vamos por la bolsa grandota Un bote de agua que es de mi hermana Porque es azul Mi bote es morado Porque mi color favorito es el morado Mi tilichera Que así le decimos los sisianos Hashtag sis Es una bolsita Tengo un USB Miren qué lindo Plumón de pizarrón Lavello Lipstick de Revlon Plumas y marcadores Y cosas de ese estilo Luego tengo lo que hace mi vida mucho más simple Que es mi agenda Que contiene todas mis tareas Y cuando acabo una tarea la subrayo de amarillo Eso es lo que me ayuda para saber que ya terminé la tarea Y me hace muy feliz poder subrayar todo de amarillo Aquí organizo mi vida Si no organizaría mi vida Mi vida sería un desastre Super carpeta Tengo muchas investigaciones Investigaciones de comida Y cultura Y comida de cultura Administración Muchas recetas Muchas recetas ¿Quieren ver mis recetas? Ahí está Salsa de lupé Y aspic de verduras Y bistrase Bich Bich Bichizóis Nunca sé decir esa salsa Francés Mis cosas de francés Mi CV Y una que otra cosa de orientación alimentaria Esta libreta que me la regaló mi doctora Al principio era así como un diario Yo iba a escribir mis sentimientos Y como cosas que me pasaran Porque siempre se me olvidan las cosas Cuando tenía que ir a la doctora A platicarle de mis sentimientos Pero luego empecé a escribir Y ya me acordaba los sentimientos Y lo dejé de escribir Entonces cuando dejé de escribir Empecé a usarla como Mi segunda parte De esta O sea, en esta organizo las fechas Y tal día, etc Y en esta organizo las otras cosas Que no caben ahí Soy de esas que dicen Ay, tengo que anotar quién sabe qué cosa Y abre la libreta Y donde la abre Empiezo a escribir Entonces soy un poquito mal organizada Pero lo que sé Es que todo está en esta libreta Eso es lo fácil Eso es lo bueno Si voy a presentar una tarea Digo, un proyecto O una clase Entonces escribo aquí mi presentación Y paso con mi libretita Y como que Como que leo Como que no lo leo Y explico todas esas cosas Tengo un folder Con la hoja azul Que en la universidad Se toman muy en serio Esta hoja azul Que porque dice Muchas cosas interesantes Tengo un examen De mi maestro favorito ¡Cincuenta! ¡Sí! Y tengo el trabajo final Que no lo acabo El trabajo final Fundamentos de la nutrición Que ¿A poco no me quedó Bien chida la letra? Mi libreta Que si van a la universidad Les recomiendo Que tengan una libreta Como esta Se divide en varias partes Y tengo aquí anatomía Administración Cultura Y lasalle Fundamentos de la nutrición Y francés Bueno, tengo mi libro de francés Es Escenario 2 Si quieren que les haga un video Enseñándoles cómo hablar francés No más dejen No, no se creen Hablo súper mal francés Tengo otro libro de francés Que es el Cahier Cahier Es así Mis guías de estudio Que soy muy buena Haciendo guías de estudio En la compu Otras guías Son un poco flojas Y constan De imprimir el powerpoint Tengo unos cartelones Que me gustaría mucho Enseñarles El sistema digestivo De las enzimas Que se encuentran En el tracto digestivo Y quien las secreta Etcétera, etcétera Otro cartelón Muy, muy interesante Que enseñarles Que es sobre las grasas Poliinsaturado Poliinsaturado Y saturado Ok Ok Y unas letras Que me quedaron bien Para decir Las voy a presumir Porque no las quiero tirar Ok Esta es una R Porque hice un curry Entonces Hice unas letras Que decían curry Y esta es otra R Miren Qué bonito Yo dibujé todo esto A mano Otra R ¿Cuántos R se hiciste? Ya la he enseñado Curre Curre La C Miren Yo la hice Y la Y Miren Qué linda Les quiero pedir una disculpa Porque estoy despeinada Porque ando en pants Porque es lunes de pants Por si no sabían Porque los lunes Nunca tengo pantalones limpios Ni mi hermana Entonces no le puedo robar Pantalones a nadie Entonces tengo que irme en pants Siempre me había puesto La misma sudadera mía Una naranja Y esta vez decidí Ponerme una sudadera A mi hermana ¿Ok? Entonces esperemos Que estos videos Hicieran de que todos los días Si les gustó este video Si les divirtió Si quieren ver más de esta cara En algunos videos Algo más bonita que aquí Pongan el dedito arriba Y suscríbanse Y nos vemos en otro video Bye